Daniel demostrará por qué las mujeres dejan de creer en los hombres. Yo te amo. Guárdame este vestido como si fuera un tesoro. Sí, te lo regalo. Yo me voy a casar con María Dolores. ¿De veras, Ani? Sí. Este brindis es para compartirles que Ivana y yo somos novios. Yo no creo en los hombres. Este martes.